Déjame, déjame contar lo que me pasó con Jaime aquí en Facebook, no en YouTube, no en Twitch, no, aquí en Facebook, no, aquí en Facebook, este, me escribe, si hoy veo un mensaje de Jaime Cuevas que dice, Eduardo, ¿qué? No, me perdí el choque, quién sabe qué, no sé qué pasó, pero lo escribió ayer, le digo, ¿qué día es hoy? Question Mark, ahí le puse, ¿qué pasó? Le digo, el choque es mañana, entonces me escribe, ah, sí, siento, pero. No, Lalo, pero es que se refería al del domingo pasado y tú le deberías de haber contestado, yo también me lo perdí. Pues no sé, pues no sé qué pasó, pero después me dice, ay, es que ando perdido, me dice, no te preocupes, le digo. Haciendo yo y andamos Roberto y yo, así porque Roberto a veces me dice, ay, ya quiero, ¿a qué hora se empieza? No me ha llegado la invitación. Sí, sí. Ahí está saludando también Jaime Cuevas. Jaime, Jaime Cuevas, saludos a Jaime. Hola, Jaime. Buenas tardes. Oye, espérate, pues no es sábado, es viernes.